Estuca, una nueva versión tuya viene a este torneo, 2014-2022 son las ediciones que ganaste. Ahora tienes en la mira, quitarte esa espina de lo que dice el último guerrero de ya no tener tu máscara, consiguiendo todos los trofeos, todos los torneos en donde estés presente. Claro que sí, yo como el año pasado sucedió el encuentro de Reyes del Aire, se acerca y me gustaría sacarme esa espinita que está clavada ahí y demostrarle al público que no nada más quitándome, esa vez me quitó la máscara por eso gané, quiero demostrarles que en el centro del ring se gana y Atlantis Junior, y está ahí en el torneo, le voy a demostrar cómo se gana realmente en el centro del ring. Tico Guerrero, ¿desearías que esta nueva versión haga época como las otras versiones de los guerreros latineros y de los guerreros infernales, crees que tiene manera ya con estuca de que sea una tercia mucho más poderosa de las que has integrado? Obviamente, porque es siempre, que recuerdo, nunca he tenido un técnico, no, pues sí, fue el mal amigo y el mal amaña, este, aéreo, o sea, es algo, es un arma para los guerreros, lo arriesgado que es estuca, mis respetos para todos los aéreos, arriesgan la vida en el aire y para el espectáculo, ahorita no quiero decir porque lo voy a arriesgar más, hay rivales que tenemos que, o sea, sí que chingarnos en el aire, porque si nos da la vuelta, entonces ahí está esa arma. Es como, pues es un estuca, creo la historia de los estucas o la historia de los kamikazas, era eso, era eso, arriesgar todo y, pues con los aviones, ¿no? Entonces, esa es mi arma que voy a tener ahí con los guerreros y obviamente que vamos a hacer historia y este, y lo voy a utilizar siempre y para que los rivales, ahorita cambió, ahorita no todos los técnicos, todos los rivales que nos pongan en el ring van a sentir esa presión, lo van a sentir, ¿por qué? Porque antes, si ellos se levantan a las ocho, nos tenemos que levantar a las seis, si ellos se entrenan cinco horas, tenemos que entrenar diez, ¿es verdad lo que te estoy diciendo o es mentira? No, sí, claro, claro. Antes, ¿entrenábamos juntos? ¿entrenábamos juntos antes? Sí, antes. Aquí había un grupo, un grupo, con el satánico había... Ahorita, ¿dónde estamos entrenando? En la escuela, para eso es, para ser luchador hay que prepararse, para demostrar algo hay que prepararse, hay que estar, para un abogado, un licenciado, un arquitecto, tiene que estar en su tabla, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? De hacer sus planos, para un abogado, hay oficinas. Entonces, lo de un luchador es estar ahí a rebeldí. Les digo, el guerrero nos hizo un espacio, estamos entrenando, estamos viendo nuevos castigos, preparando esta nueva faceta con los nuevos guerreros, renovados, con nuevos castigos, algo nuevo que vea la gente y que diga, ah, eso no lo hacían los guerreros, ahora lo están haciendo. Esto es la preparación. Para que sientan toda esa presión los rivales, tenemos que ir un paso adelante, tenemos que entrenar más. Mi maestro me dijo, hay tres cosas que necesita un luchador. Saber poquito, tener huevos para enfrentarte a todo y, la más importante, condición física. Eso es un arma que nadie puede superar, obviamente disciplina, ¿no? ¿Y dónde está todo eso? En estar entrenando y, este, para dar ese, ese concepto, para ese miedo, ese temor. Me encanta cuando sienten todo eso. Y sí, ahorita, pues, se lo puedo decir, si eres tú, Carlos. Ah, pues, este, va aquí. Y lo, le damos con todo y por eso sienten eso. Entonces, ahora está de este lado, vas a gozar cuando sientan todo eso. Yo creo que el martes se gozaste porque, rompele la máscara. Yo no les digo como le dije, atáscalo. Así que, oye, ¿qué es el personaje, la imagen? Pues, destroza la imagen del consejo. Ahí es donde te van a voltear a ver. Ahí está.